¡Traga su explicación! ¡Besco, vengan! ¡Besco, vengan! ¡Besco, vengan! Locos por NFL, ¿cómo están? Estamos acá en la sede oficial de los bengals en Ciudad de México para ver cómo se pone el ambiente, Para ver que tal viven los partidos Vamos a ver todo, comenzamos Estamos acá con el tocayo Gustavo También fanático de Bengals, desde cuando eres fanático Gustavo, somos De la semana pasada, iba pasando Me gustaron los colores y dije, que chingones colores Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Son los tesores y hoy de blanco Y aquí estoy desde hace 8 días Para no presumir, desde hace 20 años Que soy fan de los Bengals No lo sé Rick, parece falso Al menos deberían llegar a Divisional Al menos a Playoffs como sea Pero hoy empezaron flojos Ya creías que era la cruda de haber llegado al Super Bowl Si te paniqueaste que perdieron hasta contra Cowboys Afortunadamente como fan de Bengals Somos fans que Ya sabes sufrir Ya sabemos sufrir ¿Para qué te digo que no sirven? Tenemos el corazón prácticamente Cubierto y protegido Así que eso no nos No nos No nos intimida Somos un equipo que Estamos en las sombras Y hemos crecido paulatinamente Y como fans de los Bengals Así somos Somos gente que Que sabemos perder No tenemos muchas esperanzas Pero estamos más ilusionados que nunca ¿Qué es con los que se están riendo? Estamos acá con Fabiola y Lalo Que son hermanos Pero el día de hoy son contrincantes ¿Quién? ¿Quién gana hoy Fabiola? Los dos Obviamente Aún sin Tua ganan Lo va muy difícil Pero Ahí vamos a poder ¿Quién gana hoy? Por supuesto Los Bengals ¿Desde cuándo le van a sus equipos? Aproximadamente Desde el 2017 ¿Y tú hermano? Yo soy un poquito más reciente Fan de los Bengals 2020 Cuando llega Joe Burrow Mi momento ha llegado Ahí dices 2020 Seguramente es desde el Super Bowl Pero así dice Para que no se sienta Pero no Y delfines ahora ¿Cómo estás? ¿Estás feliz de que van? Bueno, van todos invictos Vamos al medio tiempo Tal vez cuando acabe este video Ya no están invictos Hombre, a veces soy una cosa Pero bárbara ¿Pero si crees que sigan invictos o no? Pues estaba feliz al principio Porque iban invictos Ahorita un poquito triste Por lo de Tua Pero Qué suerte tienen algunos Pues vamos bien Vamos bien Confío en Water Es un buen jugador Entonces pues No creo que sigan invictos La verdad Pero pues ahí vamos A los playoffs A los playoffs Venga Oye y sigan en la división ¿No? Obviamente En primer lugar ¿Tú eras patriotas ahí? ¿Crees que tengamos alguna oportunidad? ¿Alguna oportunidad patriotas ¿Crees que tengamos o no? No, no Ya salió el primer partido Ya salió el primer partido No, no tuvieron nada Contra los Dolphins Entonces No es nada No digas eso mi amor Por favor No digas eso mi amor Por favor Estamos acá con Eric Fanático de Bengals ¿Cómo estás viendo el juego? Está chido ¿No? Está intervenido Jala, 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 jala Jala Ay, qué buen está Si le ganan a los Dolphines Ya sin tu adreganar Tú desde cuándo le vas a los Bengals Y esto ya está atrás Sí, yo también Esto es por los colores Muchos años Ahí desde aquí Andy Dalton Era lo más emocionante Imagínate Y ahora con Borrow Ya les tocaba algo Bueno, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Ganan algún anillo con Borrow? Sí Sí, sí Y esta temporada ¿Dónde llegan? ¿Pedieron hasta con el Cabo? No, no, no No, no A ver, aquí está saliendo el plan, señores A esto con nuestro amigo De los Bengals Sí, ahorita El ambiente es excepcional, señores Es truendoso, de verdad Muchísimo ruido Qué buen ambiente Se pone buenísimo Y aquí con nuestro amigo también Vamos a entrevistar aquí a nuestro amigo Por acá Saludos, amigo Por favor, platícanos ¿Desde cuándo le vas a los Bengals? ¿Cómo te llamas? ¿Desde cuándo le vas a los Bengals? Mi nombre es Joel Yo le voy a los Bengals desde el 88 Con el equipo del Gumer De Muñoz De Max Montoya De Licky Woods Desde ahí soy aficionado de los Bengals Ok, hermano Y entonces la espera fue larga De ver otra vez a este equipo Contender ¿Cómo fueron esos años tan complicados? De mucho bebé De mucha burla De aguantar y todo Es un aficionado real Realmente cuando aguantan Los momentos buenos Los momentos malos Todos los 90 Fue una década Para chillar Caminos de la vida No son como imaginaba ¿Por qué no pones eso? A la final A la final Trae a la ejecutación A la ejecutación Y vaya a ejecutar ¡Escúpanlo! 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 ¡Escúpanlo aquí como lo... ¡Escúpanlo! Todos estén muy emocionados Amigos, están muy emocionados Vamos a ganar el Super Bowl De aquí al Super Bowl De aquí al Super Bowl De aquí al Super Bowl El Super Bowl, señores Ahí están los Bengals Este es el año bueno Ya para ustedes Vamos a ganar el Super Bowl Este es el año bueno Ya este es el bueno ¡Vamos! Hace 84 años Estamos acá con Guillermo Judei Martínez Guillermo, ¿desde cuándo eres Bengal? Soy aficionado de los Bengals Desde 1988 La temporada que fuimos al Super Bowl Que desafortunadamente perdimos Con San Pancho Pero aquí estamos 88 O sea, te tocó el MVP Justamente del Boomer Esayason Y de ahí para acá Pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo aguantaste tantos años? Es con valor Y con entrega Vamos, cuando te enamoras de un equipo Tú sabes que te quedas ahí Difícilmente cambias de equipo ¿Y ahora que llegó Joe Burrow ¿Sí crees que ganen algún anillito? Yo espero que sí Y no uno Yo espero que lleguen dos o tres Por lo menos ¿Y cómo ves? ¿Ha crecido la comunidad de Bengals? ¿Fue esto que no se ve? Vamos, se hablaba de que era uno de los equipos Con la afición más flaca de México Y de Latinoamérica Y veo que son varios Mira, nos hemos juntado aquí Y hemos ido creciendo Sí, como si estas cosas pasaran Vamos aquí con Luis Luis, ¿qué onda? La victoria Muy chingón, cabrón El jersey Jueves por la noche Estamos recuperándonos Y vamos hacia arriba Está súper bueno otra vez ¡Ajá! ¡Me amenazas! Pero porque se lesionó a tu Allá agarraron flancito ¿Cómo crees? Jugamos mejor ¿Cómo ganaban? Claro, jugamos mejor Contra el titular Que los suplentes Nos ha ganado Mike White Nos ha ganado los suplentes Cooper Rush Entonces No, buen partido Y A levantar un poquito la línea A trabajar ahí Pero Joey B nos saca la victoria siempre ¿Tú desde cuándo le vas a los Bengals? Unos 15 años, hermano ¿15 años? Toda esta banda Toda esta banda Nos seguimos juntando Y Carson Palmer Justamente Chato 85 Y los compromete Luis Va a quedar grabado Locos por NFL ¿Hasta dónde llega Bengals? Súper hola Y dale con eso Estamos acá con Brian También seguidor del canal Y fan de los Bengals Aunque no lo parezca ¿Cómo estás Brian? ¿Cómo estás viendo el juego? Oye, se le está complicando Hasta con Bridgewater Sí, no La verdad es que La defensiva Ha sabido reaccionar Pero pues está bueno el juego Hay partido todavía Hay partido ¿Desde cuándo le vas a los Bengals? ¿Y por qué Bengals? Pues mira Como desde los 8 años Que empecé a ver el americano Bien bien Y siempre me llamó la atención El uniforme Entonces pues ya Ahí me agarré a los Bengals Y ahorita con Jamar Chase Pues yo ya Los empecé a seguir un poquito más Y ahora con Joe Burrow ¿Sí crees que ganan algún anillo o no? Pues mira Haciendo optimista sí Yo espero siempre Pero pues hay que ver Porque los equipos vienen fuertes también ¿Y hasta dónde crees que lleguen este año? Yo digo que sí Llegamos al Super Bowl Super Bowl no ¿Por qué pasó? Vamos bro Vamos a seguir con lo mismo Lo que diga mi dedito Let's go Bengals 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 Ahí está el ambiente amigos Con los Bengals Que ganaron el partido Ganaron este course Por la lucha de los perfiles Un encuentro que al final Se les estaba preocupando Pero tras la intercepción De Teddy Princewater Se ha terminado definiendo Extraordinario ambiente Aquí en el Chile Si es urgente Ya lo saben Si le van a Bengals O si le van también Al que van a enfrentar a Bengals Deberían venir Un amigo amistoso Un amigo familiar Y es este buen ambiente Chico del cable El ambientazo Este ambientazo Aquí amigos No se puede ni hablar Del ruido De nada más Con las tomas por allá Está increíble Increíble señores Que buen ambiente La gente está muy animada Y parece que los Bengals Se van a llevar esta victoria Amigos Estamos con Están con todo aquí Hasta contagia la gente Aquí con esta emoción Ya le quieres dejar De ir a Patriotas Ya quieres agarrar A los Bengals Marica 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 Ya lo saben Vengan acá Al Chile sin surgentes Con toda la banda De los Bengals Le vayan o no Es un ambientazo Sin llegar A esto Me movieron el balón Todas explosivas Revolución Era Con toda la banda Qua Minwas Qu qu ... ... Qu Qu La